Los árboles también son un tema de debate político en Madrid de cara a las elecciones municipales y regionales del domingo. La capital española sufre olas de calor cada vez más tempranas e intensas, ligadas al cambio climático. Expertos recomiendan plantar árboles para disminuir las temperaturas en las islas de calor que constituyen las grandes ciudades. La temporada temporal, que son los efectos de la crisis climática, todos los científicos dicen que hay que plantar árboles, hay que poner fuentes, necesitamos más verde y la Comunidad de Madrid lo que detiene, habiendo nuestros cómplices, es destruir los que ya tenemos. Nosotros ya tenemos un pacto maravilloso, que da sombra, que muchísima gente lo utiliza para luchar contra las islas de calor en verano. Esto es nuestro pequeño pulmón verde, es nuestro pequeño petido. Madrid perdió casi el 20% de sus árboles maduros en cuatro años, según el ayuntamiento, principalmente a causa de una histórica nevada en enero de 2021. La gestión de la llamada tormenta Filomena provocó críticas de la oposición de izquierda. Básicamente lo que hay que decirle al señor Almeida es que intenta hacer trucos contables para no acometer su verdadera responsabilidad. Su responsabilidad es que cuando llegó Filomena, él no hizo nada posteriormente para repoblar los árboles que ya habían sido eliminados, que tardó además muchísimo tiempo en hacer la tala de muchos de los árboles que seguían afectados por Filomena. El conservador Partido Popular, que gobierna tanto la ciudad como la región de Madrid, se defiende de las críticas y ha prometido plantar 500.000 árboles. Salvo que Almeida tenga la culpa de haber habido la mayor nevada en 150 años de la ciudad de Madrid y que la nevada no discriminara los árboles, parece difícil acusar a este gobierno de que hay 80.000 árboles menos, salvo que tenga la desfachatez de la izquierda. Otro ejemplo de la polémica es la reciente remodelación de la emblemática Puerta del Sol, la plaza central de Madrid que se quedó sin un solo árbol. Pero todos han utilizado siempre el tema del arbolado como algo a su favor, hay que poner árboles, hay que poner árboles, nadie va a decir que hay que quitar árboles, eso está claro. Lo que pasa es que aquí han perdido una oportunidad muy buena de, si no se pueden poner árboles, se justifica de haber buscado una solución alternativa. En medio de la controversia, el ayuntamiento de la ciudad paralizó, aunque sin cancelar, un proyecto para talar más de mil árboles para ampliar una línea del metro por el río Manzanares. ¡Gracias! ¡Gracias!